¡Escándalo! Gran polémica se vivió en la tercer gala de Mira a Quien Baila. Mike Bahía fue el segundo expulsado y a su salida remetió en contra del programa. Reality, realidad, not fingirity. La realidad es una y no la tapa el dedo, como el sol que no lo tapa uno con un dedo. Y te lo digo, y tengo cara de tristeza porque sí, estoy afectado, me parece muy triste. Muy triste, muy triste la falta de conciencia, muy triste. Pero Lola Cortés no se queda atrás, así reaccionó ante las palabras de Mike. ¿Por qué le enoja? Se bailó horrible la semana pasada, enojado nosotros que lo tuvimos que aguantar. Pues claro, o sea, enojado. Te están dando todo, te están dando un escenario impresionante, una producción que en tu vida vas a tener. O sea, cada ocho días te están cuidando, te están diciendo cómo hacerlo y todavía te enojas. Además, Mike Bahía no estuvo de acuerdo con que la producción del programa exhibiera a Rosy Rivera con videos de su ensayo, donde se le ve frustrarse con su cuerpo, a lo que la hermana de Jenny opina. Es un gran hombre. Yo creo que él dio su opinión en una forma muy honrada, muy firme. Yo le aplaudí por dar su opinión, lo quiero muchísimo. En esta gala los jueces fueron más duros en sus comentarios. Así lo sintió Santiago Ramundo. ¿Qué han comido estos jueces, no? Me los han cambiado de la semana pasada hoy. Con todos, están siendo muy críticos, muy críticos. Y está bien, y está bien. En definitiva, es un concurso de baile. Ellos son los capacitados para decidir sobre nuestros bailes, justamente, por sus carreras, por su trayectoria que lo avala. Y ya, ¿qué más que recibirlas con una sonrisa, decir gracias y ya? Las nominadas de esta gran noche fueron Irina Baeva, quien decidió bailar, a pesar de tener una lesión en el pie, y Rosy Rivera, quien obtuvo muy malas críticas por parte de los jueces. Esto sí que se puso bueno, y está que arde, mira quién baila. Porque, bueno, entre todo lo que se dijo este colombiano con Javier Poza, que Javier Poza muy mal como anfitrión, porque si eres el anfitrión del programa, tienes que entender que los sentimientos en un reality son terribles, y además te afectan mucho. Este chavo habló, a su manera, pues lo que él sentía del reality, se sentía engañado, y defendiendo a sus compañeras, que las exhibieron de una manera muy, muy fea. Entonces, Javier Poza lo arrinconó, como diciendo, ¿no estás criticando a la producción, a esta maravillosa león con los jueces, como que picándolo, y lo tomo como que ya te vas? Lo orilló, y él dijo, ¿qué se puede? Le contestó el chavo. Y luego dice, a ver, momento, momento. Se armó un lío, pero Javier Poza, insisto, le falta muchísimo. Y lo que quiere, de alguna manera, es estar todo el tiempo haciendo chistes que no le funcionan. Nadie se encontró... Primero te lo comentábamos, Berito. Pero bueno, nos vamos a ir luego con mira quién baila, porque está candente esto. Irina Baeba, me la cacharon, que dijo el doctor que sí podía bailar. Pero bueno, tenemos un invitado esta tarde, joven, que nos viene a cantar esta joven. Eddie Vera, ¿cómo estás, Eddie? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Cuéntame, Eddie, ¿qué nos vas a cantar? Cuéntanos un poquito de tu propuesta. Claro que sí. Bueno, pues mi propuesta es totalmente cumbia. Vengo de Veracruz, de Costa Esmeralda, Veracruz. Cuando quieran, allá tienen su casa, a la orilla de la playa. ¡Qué rico! Exactamente. Y bueno, estoy sacando este sencillo que se llama Con la misma moneda y en septiembre ya va a estar el disco en todas las tiendas y plataformas digitales de toda la República. Y vienes con dos chavochas muy guapas. Exactamente. ¿También de Veracruz? No, ellas son de aquí del distrito federal. Ah, muy bien. Pues vámonos a ver qué nos vas a cantar. Claro que sí, esto se llama Con la misma moneda. Con la misma moneda, con él y que nos va a cantar. Y las chavochas que son de acá. ¡Cumbia! Con la misma moneda, con él y que nos va a cantar. Triste, llorando, me dejaste sin razón. Triste, trastando, que ya vendrá tu dolor. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir, jugaste conmigo y te burlaste de mí. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. ¡Échale! Con la misma moneda, con la misma moneda, con él y que nos va a cantar. Con la misma moneda, con él y que nos va a cantar. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. Con la misma moneda te van a pagar, la misma moneda te pagarán. Con la misma moneda, con la misma moneda te pagarán. Con el sabor te libera. Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste contigo y te burlaste de mí Me hiciste llorar, me hiciste sufrir Jugaste contigo y te burlaste de mí Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con sabor, carocho Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán Con la misma moneda te van a pagar La misma moneda te pagarán ¡Échale! ¡Bravo! ¡Qué guapas las chamacas! ¿Dónde te vas a presentar? Tenemos pocos segundos Estamos en Puebla, Veracruz, Monterrey Y aquí en el DF Bueno, ahí en las redes sociales ¿Cuáles son? Es Eddie Vera Oficial Gracias guapas Que tengan muy bien Y a ti Eddie, que te vaya muy bien Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!